Activo Show Activo Show Juntos, hasta que la muerte nos separe Hola que tal amigos, les habla Santiago Villalbazo Y Agui Alfonseca Voces de Activo Show Para invitarlos este 27 de diciembre En Guamelula, Oaxaca Donde escucharán todos los temas que hemos grabado A través de la historia Así como Quieres ser mi amante Doña Juana, La Barca del Amor ¿Qué es lo que pasa? La Malvada, Cumbia, Canto Veracruzano Y muchos, muchos temas más La cita es allá en Guamelula, Oaxaca 27 de diciembre, no se lo pueden perder Allá nos vemos Con quien es aquí Con Activo Chama, Chama Chama, Chama Chama Chama, Chama